No llores, no muchachas, la gente está mirando Bailemos este tango, el tango del adiós Así entre mis brazos mirándose a los ojos Yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor La vida caprichosa nos puso frente a frente Prendiendo en nuestro pecho la hoguera de un querer No la soy, la misma vida nos manda a separarnos El sueño de querernos, ya ves, no puede ser Bailemos como antes, cariñitos, abrazados bien juntitos Solo un alma entre los dos Bailemos que no vea en tus pilas Ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor Bailemos que después ya sin tus ojos He de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor Siempre estarás en mi desvelo Como una estrella en el cielo No intentas revelarte, lo nuestro es imposible Un sueño irrealizable que nunca floreció Que importa que nos una un mismo sentimiento Y encienda en nuestro pecho la antorcha del amor Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone Yo sé que a mí me espera la eterna soledad No tiembles en mis brazos, te ruego me perdones El frango ya termina, salgamos a llorar Bailemos que después ya sin tus ojos He de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor Siempre estarás en mi desvelo Como una estrella en el cielo Prendida mi corazón No tiembles en mis brazos, te ruego me perdones Un sueño irrealizo, te ruego me perdones Amén PlНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Música Los recuerdos eran de esperarte y de llorar en este encierro Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte Tú dime cuándo vida moriré para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y extasiarme en el mirar de tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas que ya todo terminó Y es inútil remover las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Quiero verte una vez más Estoy tan triste que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Un alivio sentiré y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Más tranquilo moriré ¡Gracias! 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 Ociencia la vida es así quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo nos muestra distinto para que fingir Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable si es que hay una culpa Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir Adiós y hasta muy prontito Gracias a todos los que bailaron